Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo establecer ajustes de red en Huawei MatePad PaperMate. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí a la izquierda buscamos más abajo la opción Sistema y Actualizaciones, es la penúltima de la lista. Luego aquí a la derecha pulsamos la opción Restablecimiento, esta opción aquí, y luego seleccionamos la segunda opción Restablecer Ajustes de Red. Así vamos a borrar ajustes de Wi-Fi y Bluetooth, no se puede restablecerlos por separado. Entonces más abajo confirmamos, luego confirmamos otra vez Restablecer Ajustes de Red. Y ya está, los ajustes ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te metí el comentario abajo y suscribíte al canal. Hasta luego.